Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Bueno pues tenemos aquí todos los meses recibimos encantados a la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios El Timón Doña Manoli Sánchez, buenos días Buenos días Doña Ángeles Isaz, buenos días Buenos días Qué placer tener dos señoras tan guapas conmigo A ti también, muchas gracias Con el frío que hace hoy, con el aire que hace y que en fin Que se vayan los vibros con estos aires sonando O si también es una ventaja también, que se vayan Bueno, contadme cómo vais Bueno, pues vamos muy bien, muy atareadas Tenemos un mes de marzo impresionante Porque vamos a empezar el día 4 que tenemos una reunión del Consejo Local de la Mujer Para preparar justo el día 8, como sabes que tenemos la semana del Día de la Mujer El día 8 será el Manifiesto de la Mujer en la Concha, que estaremos por supuesto El día 11 es el día mundial de los derechos del consumidor Ahora has tenido aquí a Jesús Y creo que se va a venir conmigo también Se va a ir, se va a ir contigo Sí, sí Entonces vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen Y sobre todo conocer al Ministro de Consumo Porque eso de tener un Ministro de Consumo Claro, qué gustazo Yo para mí de verdad, no sé cómo saldrá luego la cosa Pero bueno, de momento está poniendo unas medidas que me están gustando Porque el tema del juego a mí me tenía muy preocupada Sobre todo por los jóvenes Los jóvenes que te cogen el teléfono de los padres Sí, hay una adicción importante que hay que evitar Eso hay que ver cómo lo hacemos Luego, bueno, Chiqui, ¿habrá tú algo? No, sí, da igual El día 5 tenemos una charla sobre el cuidado de la piel Impartida por Patricia García Ledesma Dermatóloga Nos dará una clase de cómo debemos cuidarnos la piel A veces creemos que lo hacemos bien y no es así Y es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo Y quizá no lo cuidemos como debiéramos Sí, sí, sí Y sobre todo ahora que de cara al verano Sí, sí Pues hay que protegerlo Hay que preparar Hay que preparar la piel Sí, hay que prepararte siempre, ¿no? Pero sobre todo en verano hay que ir protegido Sí, el sol es... La gente pensaba o pensamos que en la época de invierno No hay que prepararse la piel Pero también hay que hacerlo, ¿no? Igual Acondicionarla, ¿no? Sí Además Angelina siempre está conmigo, niña Porque a mí me gusta mucho el sol Y ella, niña, date protección No te pongas tanto al sol Sí, sí, hay que hacerlo Yo es que me da mucho miedo el sol Sí Porque es que pienso que no es bueno Bueno, hay un 50% de probabilidades de que tengas un cáncer de piel Si no te proteges, ¿no? Es importante, claro Además es que con lo más mínimo ahora Con un lunarcito de nada Sí, sí Y no te lo expliques Y esto porque si yo... Sí, sí, sí Hay que protegerse, sí Esa es una charla muy interesante para que todas las asociadas O cualquier persona puede ir como siempre, ¿no? Sí, las puertas siempre están abiertas Luego, esto sería el día 5 Luego tendríamos el día 12 Vamos a tener una charla de protección civil Que no le va a dar protección civil Con el tema de las emergencias Cuando haya algún problema en Resol ¿Cómo solucionarlo? Antonio la darán Como actuar Sí, José Antonio José Antonio José Antonio Entonces, bueno, pues también es una charla interesante Que no la teníamos programada Nosotros sabes que tenemos una circular que la programamos para tres meses Pero luego en esos tres meses te van saliendo a casa Surgen cosas Surgen cosas Eso es porque estáis vivas Claro Y luego el 13 tenemos unos premios nacionales de Onda Cero Que tampoco nos lo vamos a perder Yo os ruego que nos lo perdáis Porque yo creo que hemos elegido Perdón por la inmodestia Pero hemos elegido unos premiados muy buenos Claro, claro Yo ya he visto algo Y creo que así ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, la verdad es que muy bien Y además por fin Oye, en lugar de tener actuaciones Como habitualmente y teníamos que vienen los artistas Que andan dos, tres canciones Vamos a tener un concierto O sea, Bombay viene a hacer el concierto en directo En directo, en acústico Y estarán los tres de Bombay tocando y cantando en directo 45 minutos O sea que muy bien La verdad es que a mí me voy a emocionar mucho Porque el premio a título póstumo a don Ramón Fernández Espinosa Me va a emocionar mucho Porque A más de dos Yo creo que no se le ha hecho hasta ahora justicia en esta ciudad Sí Y ya es hora que alguien le diga Pues mire usted, él lo hizo muy bien Su viuda, Dominga, vendrá a recogerlo Y está muy emocionada también Claro, eso es muy importante Yo no lo llegué a conocer Sí, sí Yo sí, yo sí lo conocí Porque yo no Yo llevo aquí treinta y tantos años En puertoyano Pero Ángeles siempre me ha hablado de él Sí Fue un gran alcalde Sí Y bueno, pues hemos pensado que era el momento de que alguien se acuerde de él Así que ese momento va a ser muy emocionante Yo creo que sí Sí, sí, sí Y nada, normalmente mis amigas, las amas de casa del Timón tienen que estar ahí Sí, sí, estaremos Estamos, estamos Nosotras somos fijas Y bueno, el día 26 tendremos nuestra tradicional charla de cuaresma Porque sabéis que nosotros tocamos muchos puntos Tiene que ser así, claro Para todas las sensibilidades Exacto Claro, claro Y bueno, pues irá Don Pedro, que es el párroco de San José A hablarnos Al principio dijimos del Nuevo Testamento Pero luego ellos hablan de lo que vean De lo que quiera y ya está Bueno, igual habla de la encíclica última del Papa Pero bueno, también está bien ¿Sabes qué es lo mejor? Que luego surgen muchas preguntas Sí Ya una vez que estás allí Es lo más interesante, ¿no? Que la gente pueda preguntar dudas o curiosidades Sí Y eso es lo que tenemos por ahí Bueno, porque tenéis un mes muy interesante, ¿no? No, no, sin parar, ¿eh? De verdad Y eso que este año no habrá el certamen Cartas de Amor Que si no yo hubiera sido ya el colmo De actividades, les digo Todo ya ha pasado Ya pasó y bueno, este año ya quedó así Sí, 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 por eso digo que este año Dejamos para el año próximo El año próximo vendrán mejores tagas, ¿no? Esperemos, esperemos La verdad es que te echamos de menos en el teatro Sí Que no es por nada No, pero no estaba en Puerto Llano yo Muy bien Lo sé, lo sé Lo sé porque me lo han dicho Sí, ya, ya Pero te echábamos de menos Un tirón de oreja Sí, yo no sé lo que es vivir, hija mía Ella tiene un fin de semana Que, ay, Dios mío, qué fin de semana Sí, por eso muchas veces yo antes de venir Te digo, mira, a ver si va a tener jaleo Porque muchas veces Nosotros en nuestra medida Lo que no queremos es molestar Bueno, vosotros no molestéis nunca Lo sabes que en esta casa por lo menos Y a mí nunca, ¿no? Pero es verdad que, en fin Me faltan minutos muchas veces, ¿no? Pero bueno Esto es lo que nos ha tocado Y ya está Es lo que tenemos Pero bueno Por otra parte, ¿eso está bien? Bueno, no sé yo, Ángeles No sé yo si está tan bien, ¿no? Porque muchas veces Prefiero la relajación y no el estrés, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Bueno, pues entonces Lo más pronto Recordamos las actividades Sí Y lo más pronto Y lo más importante para mí en este momento Pues es el día 8 Como tenemos el manifiesto El día 8 es domingo Sí, sí Y en La Concha, en el Paseo Sánchez Bueno, ahí habrá una cámara de IMAS Televisión Ahí nos encontraremos Van a haber muchos actos Todo a través del área de la mujer Y yo creo que la sensibilidad Que tenemos ahora las mujeres Con ciertos problemas Son muy fuertes Y hay que estar ahí apoyando A las mujeres que realmente lo están pasando Yo estaré en esta semana Dedicada a la mujer El día 5 Invitado por la Diputación Provincial Y luego el día 7 Que viene el presidente Paje también Sí, en Ciudad Real Estamos invitadas nosotros también Para asistir Así que igual nos vemos allí Y viva la mujer Ha quedado muy bien, gracias Doña Manoli Sánchez Doña Ángeles Isad Las dos representantes De la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios El Timón Muchísimas gracias Gracias a ti A ti siempre Que sigues así Gracias Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a nuestro canal